Según Otto Lobos, él ya presentó su expediente para el puesto de director presupuestado. Si no hay respuesta, se retirará y continuará como docente de este centro educativo. Además comentó que desde hace meses ha estado abierta la convocatoria para dicho puesto. Desde 2010 se me había dado el apoyo de parte de la DIJEF. De ahí, cuando inicia este año 2012, me mandan un comunicado donde la DIJEF dice que no apoya el contrato porque quiere que agilicen lo que es la plaza 011 de acá de la dirección, que en realidad ya lleva un proceso de ocho años de que nadie lo ha peleado o ha venido a tomar posición con 011. Entonces yo le comentaba al licenciado Tito Ubina, padres de familia, que si ellos no me dan a mí un apoyo, pues definitivamente renunciaba porque de enero a la fecha son cinco meses que no he devengado ningún sueldo o salario que me ha afectado mucho en mi vida personal, social, financiero. Si de aquí a lunes a mí no me confirman algo, obviamente pues yo tendría que dejar la dirección y ellos tendrían que ya empezar a ver quién vendría a trabajar a honores, porque la plaza para el 011 es un proceso. Primero la convocatoria que se hace oficial, la revisión de expedientes que llevaría un mes y de ahí el mandarle los expedientes a Guatemala que es un proceso de cinco a seis meses para que nombren al nuevo director para la escuela normal, si fuera por la vía 011. Imágenes de información, José Diego Puak, Primera Línea, la verdad de los hechos.